¡Suscríbete al canal! Era paradójico, pero yo creo que si habéis visto el documental ya os podréis suponer lo que es Fue el momento más duro, el que más sufrí Yo creo que el que más, porque aunque todavía no había empezado la prueba El estrés que llevaba, el agotamiento, los nervios, todos Al final fue un cúmulo de cosas que, si no lo habéis visto, que os lo voy a poner ahora Pues exploté, o sea, para mí ese fue el momento más duro Porque el hecho de tener esa incertidumbre de ser la primera vez que te enfrentas a un triatlón Que encima sea un distancia Ironman y que sabes y tienes la certeza de que no has llegado a esa prueba En las condiciones óptimas o en las... O sea, no todo lo bien que te hubiese gustado Pues yo la verdad es que tenía muchísimo nervio Era un manojo... o sea, quiero decir que era un manojo de nervios Y realmente tenía muchísimas dudas de si iba a ser capaz Con tanta gente, que son 2.000 personas, pues de si iba a ser capaz de acabar la natación O sea, yo sabía que la bicicleta era mi tramo Sobre todo donde más disfruté y donde sabía ya que más iba a disfrutar Y que luego lo de correr iba a ser un trámite realmente Pero esa incertidumbre del nadar, que no había nadado nunca tanta distancia seguida O tanto tiempo seguido Pues... uff, lo pasé fatal, o sea, aquí os dejo el vídeo ¿Os imagináis? Yo creo que estoy sufriendo más que por la rotación Por aguantarme las lágrimas, tío, y no parecer un mierda Espera, a ver, yo te ayudo si quieres ¡Mira, yo la A! Mira, un gatito jugando con una bola de lana No, esa es que no... Ya es bueno eso, tenerlo, ¿eh? ¿Sabes lo bonito que es eso? Un gatito ahí... Uff, estoy acojonado Y nada, más que nada, en estos momentos es cuando justo antes de la salida Te acuerdas de todos los que han estado, de los que has tenido que sufrir Sobre todo de los que no están Y por los que habrá que tirar fuerte Porque seguramente habría sido su ilusión verte llegar aquí a meta Así que a ver... Hostia, qué mierda soy, tío Es que es imposible no pensar en tus abuelos Ya, tío Y mi hermano, ¿qué no has podido decir? Sí Sí Te acuerdas de todo el mundo Sí Te acuerdas de todo el mundo Te acuerdas de todo el mundo ¡A mí me pasaron! ¡Bien! 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 Joder, a partir de ahora olvídate de cifras y disfrutarlo, tío Sí, no, no Y es... Como un gorrino con barro nuevo, va Yo creo que ahora te has dado cuenta lo que representa, ¿no? Es decir, a nivel emocional y todo, por tanto tienes que... Sí, que vas también muy centrado con la meta del Iron Man Sí, y eso no tiene ninguna importancia Entrenando, 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 pero claro, el foco O sea, realmente estas cosas no las haces tanto por ti, que en parte sí Sí Sino, joder ¡Ey! ¡Hai fives! ¡Vamos! 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 El segundo momento más duro que pasé en el Iron Man Yo diría que fue los primeros kilómetros de la maratón Sí que fue con la conciencia de reservar bastante la bicicleta La bicicleta la verdad que fue bastante bien, adelanté 1.100 puestos Y... ¡Ostras! Como decía, una vez me bajé de la bici Esas primeras zancadas cuando empecé a correr, la verdad es que fueron muy extrañas Tanto por sensaciones como que, porque, no sé, digamos, como que se me cerró el estómago Y no acababa de pillar un ritmo Por suerte, pues mira, la primera parte de esta maratón corriendo, pues me iba acompañando Borja Estrada Y sí que de vez en cuando me hacía preguntas o alguna coña o algo, pues para distraer un poco la mente Y sí que tengo que decir además que en el primer avituallamiento que paré Aunque tenía el estómago cerrado y no me entraba nada Y casi, o sea, no tenía ni ganas de... ni tan se quiera plantearme el comer un gel que llevaba en la mano o comer algo Pues Borja me insistió y mira Tiene la naranja, ¿eh? Tiene todo Tal por si me encontraba mal Y sé que además en ese avituallamiento dije, ostras, voy a parar porque, o sea, no acabo de encontrar el ritmo y tal Y bueno, al final la verdad que ahí conseguí más o menos darle la vuelta Me viene bastante arriba, hubo momentos incluso en los que veía posible bajar de 12 horas Lo cual era para mí, pues algo impensable cuando salí Pero cuando salí sí que pensaba que podría andar en torno a las 12 horas Pero, guau, realmente el bajar de 12 horas veía como algo inalcanzable Por culpa de este plano secuencia se van a apuntar 7 personas al aire Eso que han dicho era tu nombre, creo Una especie de... joder, joder Venga, ya está hecho, ya está hecho, ya está hecho, venga, venga que ya está Y el último momento, el tercero y último momento más duro que pasé en el Ironman Fue cuando realmente me di cuenta de que ese exceso que había hecho por intentar bajar de 12 horas iba a ser en balde Venga Odey, venga, venga Venga Odey, ya está hecho, ya está hecho, venga Venga, venga, anda un poco, venga, vamos, vamos O sea, realmente no fue un agotamiento de decir, buah, he reventado hasta aquí, ya no puedo más y tal Sino que realmente dije, joder, macho Sino que realmente lo que dije fue de, a ver tío, o sea, tuve que pararme, dejar de correr, empezar a caminar un ratito Y empezar a reflexionar contigo mismo y decir, a ver tío, has venido aquí, están aquí tus padres, está aquí tu novia, han venido tus compañeros de trabajo, te están ayudando y tal Y te vas a dejar aquí probablemente la vida por intentar conseguir ese reto cabezón, porque no tenía otro nombre, de bajar de 12 horas y vas a acabar destrozado Señores, lo hemos conseguido acostado, me he cebado cuando faltaba una vuelta, quería ver si bajaba de 12, y he petado He petado, pero, y hace una poco, 12-15, contento, sobre todo con la bici, y la actuación buena también O sea, destrozado, y pues un poco a raíz de esa reflexión lo que decidí un poco fue, bajar el ritmo, caminar un buen rato Y me acuerdo que lo que pensé en ese momento fue, tío, disfruta, es tu momento, probablemente sea el último Ironman, el primero y el último que vayas a hacer porque no creo que tengas ganas de más Y me acuerdo que dije, disfruta, y si después de cruzarme no te puedes tomar una buena cerveza, pues mira, eso que te llevas ganado Venga campeón, ya está, ya está acabado, ya está acabado, vamos Vale, venga, que estén allí la mai Vale, da unas palabras Así que, mira, más o menos estos han sido los tres momentos más duros para mí en este Ironman Yo creo que igual, incluso han sido en ese orden, o sea, parecerá mentira, pero el hecho de que antes de empezar ya fuera el momento más duro Parece una tontería, pero, ostras, te juro que lo pasé fatal Me, incluso me emocioné, me puse a llorar, me empecé a recordar, pues, de los que estaban, de los que no estaban, o sea, esto en el documental ya lo digo, pero, guau, lo pasé fatal Luego fue ese que os dije del principio de la maratón, y sobre todo luego cuando me di cuenta de que era tontería seguir continuando con el sueño ingenuo y absurdo de querer bajar de 12 horas cuando no tenía ningún sentido Y prefería llegar más o menos entero, aunque llegué roto, pero bueno, sí que me acuerdo que efectivamente, como pensaba, cuando llegué a meta, me tomé una buena cerveza No tengo fotos ni vídeo de eso, pero sí que tengo el recuerdo Así que nada, sé que ha quedado un vídeo muy probablemente un poco denso, pero mira, preferiría hacer algo, aunque fuera denso o corto, realmente pensaba también que me iba a salir más corto, las cosas como son Pero mira, ahora sé que, al menos ahora, cuando llegué allí a casa, que no os he dicho, pero estoy en Miranda de Ebro Pues a cuando llegue a casa de mi novia me pondré a editar el vídeo y supongo que para antes de las 10 o algo así ya lo tendréis subido Así que nada, muchas gracias por estar ahí, como os digo siempre, nos vemos en el próximo vídeo y mientras tanto, ¡a disfrutar, chavales!